Un nuevo filial, Celta de Diego B, ¿no? Sí, sí, bueno, hemos tenido una serie de cinco partidos con este, con cinco filiales, cada uno con características, aunque en el global son parecidos, jugando equipos jóvenes, dinámicos, pero es verdad que cada uno tiene sus características, ¿no? El Celta se parece un poco más al Castilla, en cuanto a la dinámica de juego, en cuanto a la velocidad, en cuanto al tipo de calidad individual de su futbolista, y bueno, pues es un reto para nosotros, nos toca ya ver si somos capaces de hacer un buen partido fuera de casa, de darle continuidad a la línea de trabajo que estamos teniendo en casa, y bueno, volvamos a un partido que sabemos que va a ser complicado, pero con ilusión de que esta vez podamos traer los tres puntos para casa. ¿Qué piensas que le falta al equipo fuera de casa? Bueno, en realidad el equipo está trabajando bien los partidos fuera de casa, especialmente el día de Oviedo creo que estuvimos muy serios, creo que merecimos la victoria, y en Ibiza pues también hicimos 65-70 minutos de un nivel bastante interesante. Bueno, yo creo que nos está faltando el puntito de confianza y de seguridad en lo que se hace para terminar de concretar una victoria fuera de casa. Es verdad que el domingo el rival es complicado, pero vamos a ver si con ese puntito de seguridad que nos ha dado el partido el domingo somos capaces de sacar los tres puntos. Pues yo te iba a decir, por los tres puntos entonces ha salido a eso. Sí, nosotros, la intención siempre va a ser esa, es evidente, lo que pasa es que nuestros rivales por desgracia también pretenden lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver si somos capaces de, con la semana de trabajo y con el trabajo acumulado que estamos teniendo y con la implicación de los chicos que la estoy viendo a un nivel muy alto, pues somos capaces de darle una alegría a nuestra afición que se merecen ya también que ver ganar al equipo fuera de casa.